Quisiera poder explicar Como me pude enamorar De alguien que tan solo es La cosa de tu nada más Tal vez no se ha hecho entender Que sin tocar yo puedo ser La historia de un amor que sé Nos alimenta el corazón Y tú me das Las ganas Debo de empezar de volver a entregarme Y tú me das Las palabras que te quedan muy fuertes Yo te amo Y el miedo que te quedan muy fuertes Y el miedo que te quedan muy fuertes Y el miedo que te quedan muy fuertes Tal vez no hay que hacer el amor Y el miedo que te quedan muy fuertes 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 ¡Suscríbete al canal!